Angostura, Sinaloa, con un emotivo mensaje emitido por el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Antonio Martínez Guerrero, fue como se les dio la bienvenida a los elementos de seguridad pública de Angostura. El alcalde Eleazar Bojorquez Camacho lo sorprendió con agradables sorpresas en honor de su gran labor que realizan para la sociedad. La celebración fue realizada en el Salón de la Profe, donde fueron consentidos con una deliciosa comida, la cual consistió en coche al ataúd. Los festejados fueron incentivados con gratas sorpresas y rifas de regalos, así como de disfrutar de la fiesta al son de las melodías de una banda sinaloense y un grupo norteño. Familiares de los homenajeados gozaron al máximo de la celebración, fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.